El libro surge como una oportunidad de describir lo que ha ocurrido en el Estado español entre 2010 y 2016, porque previamente ya habíamos sacado un libro que se titulaba Por nuestra salud, entre la interrogación, en el que había un capítulo sobre Tergoña que escribió Ramón Serra en aquel momento, había otro capítulo sobre lo que estaba pasando en Madrid, otro sobre lo que estaba pasando en el país valenciano y varios capítulos sobre lo que estaba pasando en la República. Entendíamos que con todos estos movimientos que ha habido entre 2010 y 2016, era conveniente sacar un libro que reflejase un poco el punto de vista de la coordinadora nuestra, que tiene gente en todo el Estado, porque no tiene nada que ver con lo que han llegado los medios. Es absolutamente diferente. Entonces, bueno, nosotros partimos ahí un artículo inicial, que es el que decimos yo, que me ha ayudado a la gente a hacerlo, donde analizamos un poco la función del sistema sanitario. Nosotros tenemos claro que los sistemas sanitarios de atención universal solo existen en el mundo occidental, en el resto del mundo nunca han existido, y eso realmente no existe porque haya habido unas luchas obreras para conseguir los sistemas sanitarios o no. O sea, hay una serie de factores que hicieron que a partir de 1945 se crease sistemas nacionales de salud en Europa oriental, y los factores son variados. Lo principal fue las necesidades del capitalismo de mantener morreros sanos que llegamos al centro de la producción. También había otros factores, como ese sería de una seguridad mundial, que había millones de, cientos de miles de personas, de personas amputadas, etc., y eso era un problema, pues tenían que dar salidas. Pero la principal razón para que se creen los sistemas nacionales de salud es que ellos necesitan mano de obra y sal, que pueda trabajar. ¿Por qué decimos esto? Porque eso responde a un momento histórico, y no es que lo digamos nosotros, sino que hay otros autores que ya en los años los dijeron, ¿no? ¿Por qué empieza el desmantelamiento en los años 90 en Europa, en los sistemas de salud? Pues porque llega un momento en que la centralidad de la producción se deja de estar en Europa y entonces, como ya sabéis, todo se produce en el sudeste asiático y otros sitios, pues lógicamente el capitalismo no necesita gastarse dinero en mantener sistemas sanitarios universales. Lo que hace es un mecanismo de deterioro para forzar a que las clases medias se hagan un seguro de salud. Hoy venía en el país los datos de seguros privados del 2015. Ha subido un 33% a Madrid, un 28% en Cataluña. O sea, hay sitios donde casi una tercera parte de la población ya se ha hecho un seguro privado porque con el sistema público no están desmantelando, con el sistema desmantelamiento de la gente, se hacen seguros privados, ¿no? Entonces, hay un proceso en el cual no es que vaya a desaparecer el sistema sanitario, sino que lo que van a hacer es ir creando un sistema de beneficencia con lo que conocieron nuestros saludos, con nuestros padres. Y van a forzar a que la parte de la población que pueda pagarse en su grupo privado, pues haga un seguro privado y los demás nos quedaremos con la población trabajadora, la población excluida del trabajo, se creará con un sistema de beneficencia y tal. Entonces, en todo este proceso hay como varias fases. Hay una fase de aplicabilización y hay una fase de privatización pura y pura. ¿Qué es lo que privatizan? Privatizan las partes rentables del sistema. No van a privatizar una unidad de quemados, que son los rentables. Y no van a privatizar una útil. Privatizan, primero empiezan por lo que más salidas irónicas tienen, que son los laboratorios, los servicios, el diagnóstico por la imagen, los pacientes rentables. No es lo mismo un abuelo hipertenso con 90 años, diabético, que una persona joven a la que quede a operar de la rodilla. O sea, hay cirugía de la alta rentable y hay cosas menos rentables, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado, recuerdo que un poco le digo, son las luchas que ha habido en diferentes puntos de Europa en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, tocamos un poco el tema de Francia, el tema de Francia. El tema de Francia es simplemente una coordinadora de usuarios, surgió de un sector que pega con la zona de Alsatia, el LID. Esta gente, pues fundamentalmente la gente que lo inició era gente del ámbito de la conquista, la gente que creó la coordinadora de la ciudad francesa en defensa de los municipales de proximidad. Luego lo que pasa es que es una coordinadora transversal a la que se fueron uniendo comités locales, son usuarios, son trabajadores de la sanidad y lo que tratan es de defender y luchar contra los cibres de los hospitales. En los cibres hay una especie de hospitales como Aracales, de 90, 5K, más 120, que son los que dan la atención en las zonas rurales. Y en la política francesa, tanto del Partido Socialista como los conservadores, es fusionar, cerrarlos y dejarles el hospital más cercano a 80 años. Entonces la gente tuvo éxito en las primeras movilizaciones, ocuparon un viaducto, salen con los tractores, cortan las calles, las ocovillas, como lo que pueden, y han conseguido varias victorias de impedir el cierre de los hospitales comarcales, que son, por fin, la gente. Entonces, esta coordinadora es fuerte, tienen cerca de 50 comités en Francia y se organizan con las actividades locales y luego tienen una coordinación a nivel nacional que ha tenido una reunión al año. Ponemos ese ejemplo, eso sería un ejemplo de lucha en defensa de los servicios que nosotros llamamos estatales. Nosotros entendemos que una cosa son los servicios estatales, trabajos a los públicos, los públicos de allá no tuvieramos posibilidades de vender el lógico y de poder gestionar los centros. No tenemos, o sea, pero también entendemos que entre la privación y los servicios estatales son menos peligrosos los servicios estatales porque la biografía médica demuestra que cuando es atendido en un hospital con ánimo de lucro, que serían los privados, la mortalidad se dispara en 9% de recién nacidos, un 8% económicos y un 9% de adultos. Eso respecto a los que llamaríamos estatales, que no tienen nada de lucro detrás, etc. Entendemos que los servicios estatales son menos malos que los privados, pero que no son públicos, porque públicos serían si no hay mencionados por nosotros y por los propios trabajadores. Recogemos las luchas de Cataluña, que explicará Ramón. Recogemos la lucha de Madrid, que fue la María Blanca de Madrid, que fue un inmenso friasco en el capítulo de Madrid. Lo titulamos la privatización de la sanidad de Goza de Buena Salud, por desgracia, porque nosotros empezamos en el año 2004, cuando supimos que el modelo de Madrid iban a aplicar el modelo británico, que es cerrar los hospitales públicos, los hospitales privados, una concesión a 30 años. Entonces nosotros entre el 2004 y el 2012 conseguimos tener movilizaciones muy fuertes de 30.000 personas cada tres meses contra la construcción de estos nuevos hospitales. Lógicamente el 95% de la población que salía de la cadena en usuarios. Las otras marcas no estaban. Entonces hubo tres planes, los dos primeros, en el primero nos abrimos ocho hospitales privados, en el segundo nos abrimos otros cuatro, ya de Norte de Balefía, en el cual ni los médicos son del sector público, ya os contaré un poco cómo funcionan. Y en el 2012, cuando ya estaban, abiertos 12 hospitales privados. Un marco laboratorio para un millón de personas, que es de Quirón, de y de salud, de los de Fresenius. Había roturas sociales y se le crea un mercado sanitario entre 6 millones de personas para que el flujo de pacientes mentales pudiera moverse por todo el mundo y etcétera. En el 2012 surge la maría blanca y salen los médicos a la calle porque dicen que la sanidad no se vende, se divide. Es difícil, vamos a ver, esto ya está en los hospitales privacitados, ¿dónde estabais? Es que no creeron verlo. Estábamos en los kilófanos, muy ocupados y tal, no sé. ¿Qué es lo que hay que ver? Porque el tercer plan que mete la Consejería de Sanidad de Madrid ya toca a especies fundamentales del sector médico. Uno de los puntos era reducir los jefes de servicio de 600 a 300, que van a dejar a que traerles de servicio. El otro punto era que acá se acababan las pelonadas, que son las operaciones con el trabajo. Que eso puede ser unos 2.000 euros al mes para la gente que trabaja en Catisas o en la ciudad. Y había algún punto más. Eso fue lo que hizo que saltaron. Saltaron, montaron el tema y tal, hicieron una abuela en 10 días, la abuela no consiguió paralizar el tema porque desgraciadamente tenemos que ser conscientes que las vuelven a los servicios públicos. Yo no digo que no haya que hacerlas, digo que realmente es algo que se hace un poco daño. Una cosa es que tú pares al metro o pares los transportes, una cosa es que pares un hospital en el que se genere más lista de espera, a la GD tiene que da igual porque va a ir luego a la privada. Tenemos que plantearnos esas cosas. Yo no sé cuáles son las salidas, pero hay aspectos donde haces daño al capital y aspectos donde haces daño. Una vez que se perdió la huelga, pues ellos ya trataron de negociar con la consejería y para que veáis lo que hay detrás del tema, sacaron una carta que mandaron a la consejería que la han quitado de su página web, pero la tenemos nosotros en la muestra, donde ellos les decía que si les daban la gestión clínica en los hospitales, que ellos desactivaban el conflicto. Tenemos la carta que está colgada en la página web y no nos lo denunciaban. Entonces lo que venían a decir era que les dejaran gestionar a ellos el dinero de los hospitales y que entonces el conflicto se paralizaba automáticamente y tal. Eso se hizo para adelante. Al final ha habido sentencia del Constitucional y el Constitucional lo que dice que es que el proceso de privatización que inició en Madrid es no la privatización que ya estaba haciendo. Los pasos que querían dar después que eran en seis hospitales vistos, que solamente los médicos eran públicos, y esto ya era por 13 años, que habían pasado ya un modelo de CIDA, que es que los médicos pueden haberlo aquí directamente. Lo que dice la sentencia del Constitucional es que eso es perfectamente derivar en base a la límite. Es una cosa que ya sabíamos, no había que llegar al momento final. Mientras exista esa ley, existe el núcleo de sanidad. Entonces, bueno, ahí hubo sus más y sus menos que un tema que nosotros siempre decimos, cuando los medios os saquen, malo. Porque si los medios tendrán difusión. O sea, nosotros durante ocho años sacando 30.000, 40.000 personas a la calle y no salíamos en algún sitio. Y en el momento en que surge la Marea Blanca, en los medios del Opus, en los de la COP, en los del Sol, en la Ser, todo era Marea Blanca, Marea Blanca, información por todas las partes. Esta gente no hacía una convocatoria de manifestación con carteles. Se lo hacía la presa. Tú ponías el teledial y le pedías que ya no los tenías que ir. O sea, es una cosa que eso hay que tener cuidado porque si los medios que están en manos de quienes están te difunden, ni es que no eres lo que sea. Lo que se demostró con el tema de la Marea Blanca en Madrid, que ha dado lugar a otras Marea Blanca en otros puntos del Estado, es que era que el PP de Madrid había chocado, era un choque de trenes entre su propia gente porque en la pancarta de cabezera veías agentes de servicio que son del Partido Popular o incluso más a la derecha y agarrabas una pancarta diciendo que la sanidad no se vende, se vende y tal. Entonces no entendías absolutamente nada. O sea, fue un montaje mediático. Esa gente ahora son diputados de Podemos. Ya se han colocado y tal. No, la mayoría de las cabecillas de la película, tanto a nivel autónomo como a nivel municipal. Y el proceso de privatización de la sanidad de Madrid desgraciadamente siguió. No se rescató ninguno de los socios hospitales. Eso ellos no lo querían. De hecho, en la primera reunión que hay en un hospital de Vallecas, que nosotros ahí tenemos mucha fuerza, entramos y había representantes de las asambleas de los treinta hospitales de Madrid y según entramos, dijeron, un caso Madrid no puede entrar porque generáis división porque vosotros es la de la oficina de la 15 de la 17 y la de la oficina de la 15 de la 17 y nos expulsaron de la reunión cuando nosotros llevábamos ocho años siendo los primeros de la noche. Claro, la gente que estaba ahí sentada, que lo llamo como representantes de los hospitales de Madrid eran, los conocemos de los de comisiones, del CSIC, del SACER, del sindicato médico, etc. Cubiertos como asamblea de sus hospitales y tal. Entonces, eso acabó y el proceso de privatización ha seguido y ahí ya la marea blanca no se movilizó, o sea, privatizaron el evacuo de sangre, no les importó, privatizaron la batería central de mejorada que tienen 500 trabajadores, no les importó, privatizaron la limita petrolaria, no les molestó. Nosotros vamos a ver, cuando venimos con ellos, nos llegaron a decir, es que los médicos sabemos que si privatizan a los treinadores no tienen un problema, son unos vagos. Y les decíamos, hombre, hay médicos vagos y hay treinadores vagos, y todo. Entonces, esa es la visión como que tenían ellos. Entonces, bueno, no voy a insistir más en el tema de Madrid. Tocamos el tema de Andalucía, que es muy importante, porque el tema de Andalucía no es privatizar realmente, es una cosa que ha hecho silenamente, lo han hecho el PSOE y que no hablan en estos años, y es ir transformando los servicios y los centros de atención primaria en unidades de gestión clínica. Los trabajadores siguen siendo estatutarios, en función de año, pero se les dotan de un presupuesto virtual y reciben un dinero si reducen el gasto que pueden producir los profesionales. Fundamentalmente, en Sanidad, quien traduce el gasto es el que tiene un problema, pues se va al médico, ¿no? Entonces, los incentivos están estipulados, se van de 7.000 euros al año a 15.000 euros al año y van ligados a la reducción del gasto en farmacia, en pruebas diagnósticas, en derivaciones al especialista o en cobertura de las bajas laborales o de las ausencias. O sea, cuando hay una baja de un médico, generalmente se cubre entre ellos porque saben que se cubre entre ellos una parte de esos vasos incentivos y es preferible para ellos eso que contratar a otro médico. Entonces, es una espiral, llevan 12 años, es solucrado a un lugar, porque estaba en un compañero médico de allí, de Córdoba, que está hasta la médica, o sea, todo el mundo tiene introducido a la gestión clínica, que es un método empresarial, que lo tienen asumido, lo tienen introducido y todo el mundo dice, yo veo las teorías entre los servicios porque si hay un paciente que tiene dos patologías, jefe, intenta colocarse el servicio de enfrente para que le compute el gasto al servicio de enfrente y no al nuestro. O sea, hay una crea por dictarte al paciente del medio y por respetar, ¿no? Ese sistema es muy perverso porque introduce mecanismos de mercado en la práctica clínica, con lo cual se crea de la confianza que puede tener el paciente con el médico y tal. O sea, eso está funcionando la duda de la Lucía, lo está diciendo por Castilla y León, lo quieren meter también en Osaquidecha, en el País Vasco. Es un poquito como las evas de aquí, de Cataluña, pero con funcionarios. O sea, no se maneja dinero realmente como las evas, que sí lo manejan, pero maneja su presupuesto virtual. Y tú sabes que si reduces el gasto vas a tener 15.000 euros, 7.000, 8.000 o 9.000, lo que sea. Claro, eso es mucha pasta y se funciona así. Luego, tocamos el tema de Grecia, porque creemos que es importante y sabemos que no estamos al nivel de Grecia, pero en Grecia lo que ocurrió fue que fundamentalmente a partir del segundo memorándum, del segundo ajuste, se acuerda a nadie que establece que toda aquella persona que lleve más de un año en el paro pierde el derecho a la asistencia sanitaria y solamente tiene derecho a la asistencia de urgencia de hospital. La agencia primaria en el crónico desaparece, si eres diabético no se impacta la resumina, etc. Entonces esto, el sistema se derrumba, el Estado abandona esas obligaciones y tiene cerca de 2.800.000 griegos sin asistencia sanitaria. Y los propios trabajadores se organizan y crean consultorios sociales de solidaridad. Hay como unos 40. Muchos ponen que son autofestionados. Hay una parte que está financiada por Sivisa y hay otros que están más ligados al mundo autónomo, al mundo libertario y son auténticamente autofestionados. Entonces le hemos dado la voz al consultorio autofestionado de Tesalónica, que acaba de abrir una fábrica ocupada de Milomé, que hay una fábrica junto al aeropuerto que lleva tres años ocupada y autogestionada por los trabajadores, y al consultorio de Vicpa Petralona, que es el que empezó. Y son como centros de como CAP, que funcionan tres tardes a la semana. No tienen nada que lidiar a un CAP de aquí, porque han conseguido material y han conseguido todo. La relación es más horizontal. Nosotros hemos visto en consultas y el médico se tira como 20 minutos con el paciente, se han negociado con el paciente, se les explica el proceso de la enfermedad, se le dicen los prós y los cortes a la dedicación, y el paciente de alguna forma le dice más que aquí que llegas y dos minutos tal es con la receta de abajo de la mano. Entonces es un proceso más... Están gestionados por la asamblea de cada barrio, por los profesionales que trabajan de forma comunitaria. Y luego hay incluidas, lo que llaman ellos farmacias populares, que son farmacias donde ellos recogen medicamentos para dar a toda la gente que necesitan que son medicamentos, que surten de la medicación y tal. Bueno, ese es un ejemplo interesante para que sepamos que si esto quiebra, los trabajadores podemos tomar en nuestros manos hasta la asistencia sanitaria. No es ninguna locura, porque ellos lo llevan hace 4 o 5 años en vez y funciona. Y no pudimos conseguir que los compañeros del hospital de Kirchis escribieran un artículo, donde tenemos un vídeo en la página web de CAS, que está traducido a castellano, que fue una experiencia interesante que hubo hace 4 años en Macedonia, en el norte, un hospital, creo que el presupuesto a una cuarta parte, y los trabajadores se sobrevaron, echaron los delentes, creo que fueron casi dos meses, y el hospital funcionó con asambleas diarias donde los propios trabajadores gestionaban el hospital y no cobraban el copago de 5 euros que se pagan en Grecia con acceder al hospital. Y durante dos meses demostraron que un hospital pequeño de 100 camas puede funcionar de forma autogestión de los trabajadores. Hasta que ya el ministerio y los sindicatos fascistas entraron y se trasladó forzasamente a los cabecillas de la revuelta, los trasladaron a la hospital de Salónica y a otros sitios, a los hospitales de Medita. Pero bueno, es una experiencia de que se podría hacer. Y luego también, por cambiar un poco el tema, queríamos hablar de salud. ¿Por qué? Porque la sanidad es solo una parte del tema de la salud. Desde el año 74 se sabe a través de un informe que hizo un viceministro canadiense que era de Londres, que lo que puede el sistema sanitario reducir la mortalidad solo es un 8%. O sea, lo que los médicos pueden hacer por nosotros para reducir la mortalidad es un 11%. El resto era un 43% era debido a lo que ellos llaman los estilos de vida, que no son estilos de vida, son condiciones. Porque estilos suena a que tú eliges fumar o eliges hacer una conducta de riesgo. Y los estilos de vida, más llamados así, dependen de la clase social. O sea, fuma más, la gente de clase baja, es más obeso la gente de clase baja, tiene más mortalidad cardíaca, la gente de clase baja, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento, las condiciones de vida determinaban el 43% de la mortalidad. Perdón, el 19% de la mortalidad. Y el medio ambiente… No, perdón, los estilos de vida determinaban el 43% y el medio ambiente, 19%. O sea, entre el medio ambiente, lease y contaminación, en Parragona tenéis mucho de eso, como en Madrid. Y los estilos de vida, se determinaba el 65% de la mortalidad. Curiosamente, a estos dos sectores se les dedicaba un euro y medio, un dólar y medio caro. Y el sistema sanitario, que solo puede reducir un 11% de la mortalidad, se llevaba el 90% del gasto. Entonces, este es el primer informe que hay en el 274, donde se dice que estamos haciendo las cosas al revés, que estamos dedicando el dinero de un sistema de su monstruo, pero que no estamos actuando sobre las causas de la enfermedad, que ya no son la tuberculosis ni las enfermedades infecciosas, ya son otras, ¿no? Entonces, ya en el año 79, en Estados Unidos se demuestra, el gobierno americano reconoce que el 50% de la mortalidad de Estados Unidos se debe a los estilos de vida. Y la Unión Europea, en el año 2010, ya dice que 3 de cada 4 muertes se deben a los estilos de vida y al medio ambiente. Que son factores sobre los que podríamos actuar no como altas bancas, sino como movilización política, ¿no? Y luego os voy a dar un ejemplo. Entonces, bueno, ya en los años 60 recogemos cuatro autores o cinco que nos parecen importantes. Iván Ibnich, que es el primero que empieza a decir, ojo con el sistema sanitario que tiene con los límites y que cuando se traspasan va a ser contraproductivo. Un médico italiano que era Berlingüel, que es muy sagaz y llega a decir, los sindicatos obreros en Europa han llegado a un pacto con el capital y a cambio de tener asistencia sanitaria han llegado al acuerdo de no incidir sobre las causas de la enfermedad y aceptar que están ahí y que no vamos a jugar contra ellas. Foucault dice lo mismo en el año 75. Foucault, el francés, hace una charla en Brasil y dice que el sistema sanitario de Europa se ha ido, se está derivando de una atlética locura y estamos todavía a tiempo de reformar. Esto lo dicen en el año 75 Foucault, que no tenía nada claro con la sanidad, pero que se dio cuenta. Y luego ya hay gente como Sola y Skrabanek, un poco posteriores, Sola era un sociólogo americano, que yo lo utilizo siempre mucho porque él explica lo que hacemos en el sistema sanitario. Y él pone un ejemplo, dice, el sistema sanitario es, y pone la metáfora, dice, yo estoy al lado de un río descansando un día de verano y oigo un grito y es alguien que se está ahogando. Entonces, me tiro al río, nado, saco a la persona, la llevo fuera, le doy respiración artificial y la recupero. Y cuando se está recuperando, oigo otro grito de otra persona que se está ahogando. Me vuelvo tirado al río, saco a esa persona, le doy respiración artificial y se tira así toda la tarde sacando agua del río. Y dice, estoy tan ocupado sacando gente que se ahoga del río que no tengo tiempo de subir arriba de que no se está ahogando. Pues eso es un poco lo que hacemos en el sistema sanitario, estamos en eso y tal, ¿no? Entonces, hacemos un poco una crítica a lo que han ocurrido en los últimos, sobre todo a partir del año 80, con los sistemas sanitarios, que son sistemas que hay que defender, pero que tenemos que ver que han cogido una dirección que quizás no sea la correcta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la medicalización, la medicina ha ocupado aspectos que no le corresponden. Hoy día se medicaliza el parto, el embarazo, la vejez, la infancia, la maternidad, todo. O sea, absolutamente todo puede tener un fármaco para tratar. Cuando son problemas sociales, la mayor parte, o estados sociales de la vida, envejeces porque te haces viejo, y no necesariamente hay que decalidar, ¿no? Luego hablamos de que se crean, es una cosa ya sabida, de que se crean enfermedades que son falsas, se crea la enfermedad del colesterol, que no existe, se crean enfermedades de salud mental, el manual de diagnóstico de salud mental que lo dicen los yantis, ha duplicado en 30 años el número de enfermedades mentales, ¿no? O sea, o sea, una auténtica locura, por así decirlo. Y ponemos un ejemplo, los neurólogos australianos inventan una enfermedad que se llama trastorno del déficit motivacional, que lo establecen como el estar mucho tiempo tirado en el sofá de tu casa sin hacer nada, no sé qué, no sé cuál. Y deciden que hay un medicamento para tratarnos, lo publican en British Medical Journal y que la prueba para demostrarnos, una tomografía, por positrones. Y se quedan tan anchos. Y es una enfermedad que están tratando, ¿no? Que yo siempre, como ejemplo, mi abuelo lo llamaba Malvana. Era la Malvana, o sea, que hacía mucho que no pierdas hacer otra cosa, ¿no? Bueno, se han modificado artificialmente los rangos, los rangos de la hipertensión arterial y la diabetes han ido bajando en los últimos años de forma artificial. ¿Por qué digo de forma artificial? Porque todos los estudios, ensayos clínicos que se han hecho por entidades no financiadas por farmaindustria, por farmacia, que llevamos nosotros, demuestran que la modificación de los rangos de hipertensión que bajaron de 16 a 10 a 14, 9, no han provocado una reducción de la mortalidad cartíaca. Por lo tanto, había que reducirlo porque no hay ganancias en esperanza de vida. En la diabetes igual han ido bajando y cada vez que ha bajado en los rangos de la diabetes o de la hipertensión, 15 millones de americanos pasaban de la noche a la mañana a la categoría de enfermos y ya tenían que medicarse para mayor teoría de farmacia y tal, ¿no? Pero no contentos con eso, se inventaron las pre-infermedades y ahora ya tenemos prediabéticos en consulta y pre-hipertensos en consulta. Y ya la Asociación de Cardiología dice que esta gente también tiene que tomar de forma preventiva fármacos, ¿vale? Cuando el aporte, que es catalán y que es de las personas más lúcidas de farmacología dentro del Estado, dice que la tercera causa de muerte en el Estado español es el consumo de adecuado de fármacos. La primera es a dos cardíacas, la segunda el cáncer y la tercera el consumo de medicamentos que no habría, pero no hay. O sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, hablamos también de que hay que tener cuidado porque a partir de lo que está demostrado es que a partir de 5.000 euros de renta media de un país, que sería el caso de Grecia, aunque el país tenga una renta media del doble, como es el caso de Estados Unidos, los indicadores de salud ya lo mejoran. O sea, llega un momento y el crecimiento en indicadores de la mejora en mortalidad infantil y la esperanza de vida no avanza. ¿Por qué? Porque ya no depende del dinero, depende de la seguridad interna, depende de factores sociosociales, no depende de la renta media ni de lo que gaste esa sanidad, porque Estados Unidos gasta 8.000 euros, creo, 7.000 al año por habitante y Grecia gasta 1.200 y la mortalidad infantil y Grecia es inferior para la de Estados Unidos. O sea, que no más dinero es más salud, sino todo lo contrario. Llegar a un punto determinado gastar más dinero en salud no asegura que haya más salud, sino que lo que asegura es que los que están detrás se quedan con más dinero y los racionistas se hacen más ricos. Ponemos el ejemplo también de la mamografía. O sea, yo sé que esto a mucha gente no le gusta, pero ya está estudiado y después de 15 años de hacer mamografías de forma indiscriminada en toda Europa y en América, se sabe que las mamografías no han logrado producir la tasa de mortalidad por cáncer de mamá. Sí descubren los cánceres antes, pero la mortalidad se sitúa exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque cada vez para mil mamografías que se hagan durante 10 años a mil mujeres, entre 50 y 200 son falsos positivos, que son mujeres que sin tener un cáncer de mamá, se le dice que tiene un cáncer de mamá. Se le dióxia y ya se la pone en el estado de ansiedad. Aparte de eso, entre 2 y 10, de estas que no tienen cáncer, se las trata como un cáncer y se las estripa un pecho. Y se da la quimioterapia y la deltenamina. Pero es que hay 40 de cada mil falsos negativos, que son mujeres que tienen un cáncer y la mamografía no lo ven. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, solo hay un país que se ha seguido a un cabeza, Suiza ha dicho, ya no hay más mamografías de forma discriminada. Podrán hacerse mamografías a mujeres que tengan antecedentes familiares, pero esto de hacer, como Madrid, 600.000 cartas a 600.000 mujeres, todos los niños van a casar con mamografías, Suiza ya no lo hace, porque se demuestra que no baja la mortalidad. Para que lo entendáis que es complicado, porque no es más fácil. Lo que sí consiguen las mamografías es bajar, si 10 años haces mil mamografías cada año a mil mujeres, consigues que en vez de colise 5 se muera en 4. Ganas una persona que no se muere. Pero estás metiendo a 10 personas que has tratado como lesiones de cáncer, que no son cáncer y que las están machacando, y encima estás clasificando como cáncer de mama a lo que se llaman cánceres in situ, que son cánceres adormecidos, que no hay que tocarlos porque nunca se van a desarrollar en la vida. Y ellos los clasifican como cánceres y actúan contra ellos y es posible que se antiven y tal. Entonces, bueno, o sea, es una de las cosas que es lo que nosotros llamamos el sobreconsumo sanitario. No por hacerte más nuevas, sino por hacer más cosas, ganas más, ¿no? Todo esto se dio sobre todo a partir del 2004 con el escándalo del BIOS. El BIOS fue un medicamento, un antiinflamatorio que se fundía en Estados Unidos que provocó 140.000 muertos. 140.000, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se demostró en ese momento? Que desde el año 80 las farmacéuticas estaban falsificando los ensayos clínicos. ¿Vale? Entonces, a partir de ese año, el 2004, se empieza a ser un poco más rigurosos los ensayos clínicos y lo que se descubre es que muchos ensayos clínicos que se habían hecho, que decía que si te tomabas esto, bajaba la mortalidad cardíaca o si tomabas esto, tal, 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 esos estudios los intentan repetir y no sabe ningún buen resultado. Claro, la ciencia es una cosa que si tú haces un experimento aquí, tiene que salir mañana también allí. Entonces, lo que se demostró es que habían sesgado todos los estudios y habían falsificado los resultados. Claro. Entonces, ha salido gente muy valiente como John Ailis o Goch, que son dos investigadores, que demuestran que entre el 30 y el 50% de las investigaciones son muy fiables en sanidad, que entre el 10 y el 25% de los estudios no pueden ser reproducidos o cual eran falsos, o que el 40% de las recomendaciones médicas, de las cosas que hacen los médicos, son desechadas en un plazo de 10 años porque se demuestran que no eran científicas. Incluso se hace un estudio con 150 cosas que los médicos hacen al igualmente, 150 actos médicos, y se demuestra que desde que se salen que no eran científicas, o que eran peores que la acción clínica que sustituyó, o que hacen tanto al paciente, hasta que se quitan y se dejan de hacer, pasan 10 años. O sea, se meten y hasta que se dejan de hacer, que es lo que llaman revocaciones médicas, pasan 10 años y se siguen haciendo, cuando ya se sabe que son nocivas para los pacientes. Hoy día, el 85% de los ensayos clínicos están financiados por farmacias, no son públicos, hemos perdido un control sobre la investigación pública, y lo que demuestran estos investigadores es que cuando un ensayo lo financia una rama céntrica, hay 5 veces más posibilidades de que salga favorable a sus intereses que si ese ensayo hiciera la universidad de frente. Por lo cual, lo que están diciendo es que parte de lo que ellos llaman ciencia no es ciencia, sino que es mentira. Y bueno, para ir acabando, también el tema de los recursos. Estamos luchando muchas veces contra los recortes, las botelladas, tal, 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 vale. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. O sea, hay datos que demuestran, o sea, tenemos que recuperar cosas, pero el consumir más no es mejor. O sea, hay datos que demuestran que a partir de estudios hechos en España, cuando hay 2 dermatólogos por 100.000 habitantes, la tasa de melanoma está ahí. Si tú metes 4 dermatólogos por 100.000 habitantes o 5, o sea, si incrementas más de 2, la tasa de melanoma se mantiene estable, no desciende. Con lo cual, como caen los límites, a partir de los cuales no podemos hacer más. Se puede hacer más de otra forma, pero eso ya es un trabajo político. Yo no sé si aquí de Tarragona yaco, pero es lo que hablábamos del tema de la prevención. O sea, la prevención es un tema que es peligroso, no se quiere hacer, porque si tú haces promoción de la salud colectiva o prevención, vas a estar sumando sobre los intereses del capital. Y, por ejemplo, para la salud sería mucho mejor cerrar las petroquímicas o las fábricas que están contaminando, que ya hay un estudio, pero vamos a dejar un resumen de Carlos III de Madrid, donde demuestra que la gente se está muriendo a chorros. Todas las poblaciones están situadas a entre 5 y 10 kilómetros de industrias montanilantes. Se ha hecho un estudio sobre 120 industrias de todo el Estado y las tasas de bordadías disparas. Y esto lo sabe el Ministerio de la Ciudad, lo sabe los ayuntamientos, lo sabe todo Dios. Y esto sí que sería medicina preventiva, que tenemos una industria contaminante que está provocando que los cánceres de plébula pasen de 100, que son los que hay por cada 100 habitantes donde no hay industria, a 180 donde hay una industria, tenemos esa industria. Eso es medicina preventiva. Y eso no se está haciendo porque eso es mucho gran común con los mujeres. Nada más que me lo llevo muchísimo. Y es un poco de lo que trata el libro. Queremos tocar de esos temas. Y ahora vamos que os cuente más bien el tema de cazadumbre que yo he visto y perdido.